Como parte de la Feria Nacional del Libro Zacatecas 2013, se dio a conocer el primer número editorial de la revista Áurea, publicación coordinada por el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde. El primer número de Áurea fue presentado por Héctor Ávila Ovalle, subdirector del Departamento de Enseñanzas e Investigación del Instituto Zacatecano de Cultura, quien mencionó los aciertos que se han conjuntado y se han llevado a cabo para esta publicación. El esfuerzo que implicó la realización de la revista Áurea se sustenta en la visualización y contemplación de lo que se está haciendo a nivel artístico en el país y que también funja como escaparate para proyectar a Zacatecas a través del Instituto Zacatecano de Cultura, dijo Ávila Ovalle. En la presentación estuvieron el escritor coahuilense Carlos Velázquez, el cineasta Alexander de Graff, así como Lorena Rodríguez Santoyo, coordinadora editorial de esta publicación, y Juan Gerardo Aguilar, escritor zacatecano y encargado de la redacción de esta revista.